Aquí está celeste, contando las claras a punto de miel para hacer el queque. Acá tenemos ya la mantequilla, el azúcar y la esencia de vainilla. Y aquí estoy rayando la piel del limón para también echar para saborizar el queque. Ahora voy a añadir la yema de huevo. Vamos a añadir la yema de huevo, una y una, una vez que se entere una, añadimos la otra. Aquí va a gustar un poco. Acaba de añadir las dos cucharadas de rayaduras del limón, solamente la tiene. Vamos a añadir la harina con el rollar, limiéndola. Y también vamos añadiendo la leche. Entonces acá vamos a añadir la mitad de las claras de patillas a punto de nieve. Para que ya lo vamos a, ya lo voy a ir mezclando. Aquí vamos a poner un queque de un kilo que voy a preparar. Entonces ya está enmantequillado y enharinado. Ahora ya está mezclado, ahora vamos a vaciarlo al molde que está enmantequillado y enharinado para llevarlo al horno. La cocción es primero 50 minutos a 180 grados, horno precalentado. Primero se calienta por 5 minutos el horno a 180 grados y se coloca el queque. Ahora depende de cada horno. Hay hornos de cocción más rápida, no sé, pero lo importante es que pasado la media hora de haber puesto el queque al horno, hay que probarlo hincándolo al centro. Si escuchó ya sale limpio, ya está el queque, pero ya sale todavía la masa cruda, hay que poner unos minutos más. Pero por lo general son de 45 a 50 minutos el horneado para un queque. Como nada más el famoso golpecito, ahí se me cayó un poquito acá, a ver si no me pasa nada. Para que también salga un poco de aire y se empareje, se empareje el molde, la mezcla que va así. Y ahora sí, listo para entrar al horno. Podrán ver, ya está el queque listo, parejito, como pueden ver. Voy a poner a enfriar para poder hacer la decoración o el embetunado. Con una crema de mantequilla con maní. Lo que va a hacer Celeste es mezclar el azúcar en polvo, muy palpable, o azúcar glass con la mantequilla. Vamos a tratar de integrar todo esto. Con ayuda de la batidora, tratamos de cremar un poco más la mantequilla con el azúcar. La crema que salió, estamos con la ayuda de los pasturistas, están dando a desparcirlo ligeramente. Y luego vamos a ponerle el maní. Como ustedes verán, acá está el queque terminado de Celeste, cubierto con el maní. Queremos echar el maní quebrado. Aquí está, aquí. El quequecito vamos a darnos al ataque. Al ataque. Vamos acá a cortarlo y les voy a mostrar como quedó por dentro. Sumamente suavecito. Para Celeste. Esponjadito, esponjadito. Espero que lo preparen. Ya salen, suscríbanse a mi canal. Che por pasión a mi manera. Espero que todos sus comentarios en un día de casero. No somos chef pasteleros, somos chef por pasión.